¿Qué es la economía de frente? ¿Qué es la economía de frente? Es muy difícil el asunto fiscal, y más en México, ¿verdad? Me imagino que ser contador o contadora en México tiene mucho chiste. Es como manejar en la India o manejar en la Ciudad de México. Dicen que quien maneja en la India y quien maneja en la Ciudad de México puede manejar en cualquier otra ciudad en el mundo. Tienes toda la razón. Así es el tema fiscal en nuestro país. Siempre, siempre muy, con mucho movimiento y siempre con una nota importante que analizar para todo el auditorio y obviamente como empresarios. Siempre es un tema relevante, recordando que el 60 o 65% de los ingresos de nuestro país a nivel público provienen de las contribuciones. Así es que siempre es relevante lo que sucede en torno a la parte contributiva. Y saludamos a Ernesto Fález Santuscoi, conductor de este espacio informativo y de análisis. ¿Cómo estás, Ernesto? Y Amantina, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, tenemos que comenzar por obvias razones, por el tema fiscal. Dicen que están dándole muy duro. Las malas lenguas afirman que los encargados de la hacienda en un futuro próximo ya le están dando durísimo a la conformación de lo que sería el paquete económico del año entrante. Donde, a pesar de las promesas escuchadas, tanto por la responsable del SAT como del presidente de la República, se afirma que no hay manera de evitar que haya ajustes importantes en el marco de contribución o de contributivo, si es lo que se quiere tener más recursos para el año entrante, Diamantina. Sí, lo ha dicho la jefa del SAT en el último mes, en tres diferentes ocasiones. Parte de los resultados que han sido positivos en temas de recaudación por parte de la autoridad, o en este caso del SAT. Y sobre todo, ¿hacia dónde va esta nueva miscelánea fiscal o reforma fiscal? Que creemos que será más una miscelánea. Porque ya se anunció que no habrá incremento de impuestos o nuevos impuestos ni incremento de tasas de los que ya existen. En esta nueva conformación que se hará al interior de lo que ya existe, maximizando el potencial de las facultades de contribución, perdón, de las facultades de comprobación que tiene la autoridad. Pues sabemos que será fiscalizador, esta reforma fiscal continúa siendo fiscalizadora en sectores donde no se ha acentuado en los últimos años, 2020-2021, para obtener también los ingresos que se esperan por parte del país o por parte de la federación en esta ley de ingresos para el 2022, en este paquete económico que se presentarán en septiembre. Esperando también, estimado Eduardo, estimado también, pues ambos, Ano Ernesto, que sí, porque lo hemos platicado Ernesto y yo, esperando que exista, y siempre lo decimos como Instituto Mexicano de Contadores Públicos también, un combate a la informalidad importante. Se ha buscado la eficiencia por parte del SAT en cuanto a la recaudación, en cuanto a la fiscalización. Esperemos que haya también un plan o un programa eficiente para este combate a la informalidad que tanta falta le hace a nuestro país, que ha sido el tema toral que le ha faltado a todas las reformas fiscales de los años recientes, y que poco a poco sí es un tema que se tiene que ir atendiendo, porque hay adeudos, se están cobrando esos adeudos, pero llegará un momento en que esos adeudos ya no serán suficientes. Complementando quizá un poco lo que ya nos ha expresado bien Diamantina Ernesto, si va por el lado de la miscelánea, si se limitan a los 200 mil millones de pesos anunciados, no se condena al país a vivir un marco de estrecheza económica permanente. Bien, la tesis fundamental de este gobierno, del presidente en particular, incluso desde que era el gobernante de la Ciudad de México, es que él puede dar dádivas a la sociedad, su política de dádivas clientelares, siempre y cuando se mantengan finanzas públicas sanas. Cuando era el gobernante de la Ciudad de México decía, voy a dar esta dádiva a los adultos mayores, pero porque obtuve un ahorro en cierto renglón del gasto, entonces de ahí voy a sacar para poder aplicar esta dádiva. Y ya se ha funcionado siempre. Bueno, pues ahora tenemos un extremo en el que se ha venido recortando el gasto, pues ya a un nivel, yo te diría, alarmante, porque pues hay escasez de alimentos, pues muchísima gente que trabajaba en el gobierno que era capaz, pues prácticamente se ha tenido que salir, porque les redujeron dos veces el salario a la mitad, y pues adicionalmente les estaban proponiendo que va a haber un veto para no trabajar en su área de influencia durante 10 años. Entonces, la administración prácticamente se diezmó y entonces hay una, yo te diría, una gran ineficacia en los servicios de gobierno. Ya se llegó hasta el hueso. Ya no se puede recortar más el gasto, me parece, o difícilmente se va a recortar mucho más. En cambio, también se ve difícil que haya recaudación adicional, como ya lo dijo Diamantina, pues se hizo un esfuerzo fiscalizador con los grandes contribuyentes, con los juicios que estaban pendientes. Luego también se hizo el gobierno del dinero que estaba en ocioso en los fideicomisos públicos. Venga para acá, ya se lo gastó. Los guardaditos que le dejó la administración anterior, que son los fondos de estabilización, ya se acabaron. Son historia. Así es. Entonces, pues ya se le acabaron las reservas de gasto, perdón, de ingresos que tenía el gobierno y realmente ahora se requiere incrementar la recaudación. México es uno de los países que tiene la más baja recaudación, por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, incluso dentro de los países similares como Latinoamérica. Y hay una proporción de informalidad impresionante, que es más o menos el 60% de la economía. Y, pues como bien apunta Diamantina, ojalá que haya un esfuerzo para que se dé más recaudación en la economía informal y se deje, pues de estar presionando, como siempre, a la clase media aspiracionista a recargarse en ella para obtener más ingresos, lo que tampoco es posible. Y menos si la economía no está creciendo. Bueno, permítanme ir a una pausa, hacemos una primera pausa y regresamos con el tema, con Diamantina y con Ernesto, con respecto a... También hacemos referencia a algunos indicadores que se dieron a conocer en el contexto de los pasados días que hablan mucho de cómo va dándose el proceso de recuperación de la economía mexicana. Economía de Frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de Frente. Continuamos. A mí me gustaría que nos platicara, aprovechando su presencia, Diamantina, muy honrados de tenerte aquí, que nos explicara, después de que te voy a solicitar, Ernesto, que nos recuerdes, hay un par de indicadores importantes que se dan a conocer en el contexto de la presente semana que hablan sobre las características que está dando el proceso de recuperación de la economía. Me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, a la inversión fija bruta, cómo pinta el consumo, cómo pinta, y después nos explique, Diamantina, en qué está trabajando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en esta contribución necesaria que requiere el gobierno federal, en donde el Instituto Mexicano es finalmente un consultor de primer orden en materia fiscal. Pero bueno, dime Ernesto, inversión fija bruta, habla mucho la inversión fija bruta de lo que está pasando en la economía mexicana. Sí, rápidamente se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta en el mes de abril. El gasto de inversión, tanto del sector público como del sector privado, ese es el principal motor de cualquier economía. Y bueno, pues ya empezamos a ver datos positivos en meses previos, y ahora que conocimos el dato de abril, hay una caída del 0.9%. En nuestra opinión, lo que está sucediendo con ese dato es que abril ya estaba muy próximo a las elecciones y pues la misma incertidumbre electoral provocó que muchas decisiones de inversión se retrasaran. Nos parece que todavía el mes de mayo lo vamos a ver igual en signo negativo, mayo contra abril, pero muy probablemente el dato de junio ya sea positivo porque ya en junio se despejó la incertidumbre y más como perdió un poco de influencia en el Congreso Morena, entonces hay mayor equilibrio en las elecciones del Congreso. Digo, no del todo, pero todavía hay una mayoría relativa con sus aliados, pero difícilmente habrá cambios constitucionales. Entonces creo que la incertidumbre se habrá despejado, aunque sigue habiendo muchas decisiones y anuncios de políticas públicas que van en contra de la inversión, como lo que se acaba de anunciar en materia de permisos y abastecimiento de gasolinas, que le vuelven a pegar al sector privado y a la confianza de los inversionistas. Entonces no esperamos que la recuperación sea fuerte, más bien la vemos marginal. Y eso, al final de cuentas, lo que nos lleva es a un escaso crecimiento para la economía mexicana en este año y en el año que viene, sobre todo en el año futuro. Este año tenemos un efecto de una base de comparación muy baja. Nosotros esperamos 6.8% de crecimiento, pero es por una base de comparación muy baja sobre todo y por la recuperación de Estados Unidos. Bien, gracias Ernesto. Diamantina, el Instituto Mexicano de Contrados Públicos sistemáticamente hace estudios y propuestas en materia de política fiscal para los gobiernos cuando se está en proceso de preparación del paquete económico y sobre todo del asunto fiscal para el año que sigue. Es un compromiso institucional de ustedes. Es correcto, estimado Eduardo, y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Estamos trabajando en dos sentidos, en nuestra propuesta de reforma que año con año hacemos y en el otro sentido es prepararnos también para estos diálogos y parlamento abierto que existirá en torno al paquete económico. De la mano conjunta también con otros organismos de profesionales estamos preparando análisis y debates del mismo aunado con lo que nosotros proponemos como organismos para hacer un poco más fuerte, por decirlo de alguna forma, este contrapeso o este análisis técnico que para nosotros es muy valioso porque cuando haces análisis y sus repercusiones de este impacto en tanto fiscal como económico de la posible reforma y de lo que nosotros consideramos que debiera existir creemos que somos una voz neutra, estimado Eduardo, que vale la pena escuchar porque es a lo que nos dedicamos y nuestro fundamento siempre es técnico, donde consideramos que los expertos somos nosotros y que es importante dar a conocer a la sociedad, es parte de nuestra aportación, a la sociedad lo que consideramos que va a conllevar el paquete económico que nos van a presentar y también nuestra propuesta y llevarla obviamente con los alcances que consideramos necesarios. Perdón por mi ignorancia, ¿tiene escenarios? O sea, digamos, una suerte de gradualidad que diga, a ver, si quieres 200 mil te podría alcanzar para esto y los 200 mil podrían venir de por acá, pero si le haces un poquito más aquí y acá puedes captar 400 y posiblemente si es aquí, 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 te vas hasta 600, o sea, ¿hay esa alternativa del juego de variables a la propuesta de ustedes? Sí, 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 definitivamente, porque no podemos hacer una propuesta y tratar de convencer con esa propuesta si no medimos el impacto o los escenarios, como tú lo comentas, y obviamente que haya una comparabilidad comparabilidad de manera sana o importante, en el sentido de lo que comentamos, porque cuando no profundizas y nada más hacemos una propuesta alternativa, pues no se llega nada más que a un debate, y más allá del debate es lo que comenta Ernesto, se van acabando los recursos, se van acabando las opciones, y debemos proponer cosas interesantes donde se mida el impacto. Ayer decía, ayer o anterior decía Agustín Karsten, si eso también lo podrá comentar Ernesto, donde ya el crecimiento de los países, y en este caso el crecimiento de México, no puede estar basado solamente en este equilibrio económico y financiero, pero sobre todo con la parte fiscal, se debe buscar un crecimiento sostenible de los países, donde la inversión, de la que habla Ernesto, realmente haya un plan importante de, primero, de generar confianza, certeza a esa inversión, y después que haya una proyección de esa inversión privada, porque los recursos son escasos, la forma de llegarse de los mismos también es escasa y más en ambientes de incertidumbre, que la propia volatilidad que estamos viviendo por la economía digital y la pandemia, ya lo prevén de esa manera, o ya generan ese tipo de escenarios, entonces el crecimiento no puede estar basado en una o dos variables, solamente aunque éstas sean importantes. Entonces, si esas variables, aún así, no están medidas, pues entonces estamos a lo que no se ha explorado, como es una recaudación que no se había dado, y entonces estar esperando que se dé de manera positiva ese recurso, y lo segundo es cómo aplicar ese recurso. Entonces, la propuesta debe ir en ese sentido, si no, no tiene la fortaleza importante. Permítame irme una pausa y vamos al tercer bloque aquí de Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. IDC te invita a nuestros Seminarios Fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Economía de frente. Continuamos. Bien, entiendo a reserva que lo comenta ahorita, después de escucharte, Diamantina, estimado Ernesto, que esto no se trata de una operación maquillaje, donde pasas ahí la esponjita y se acabó, sino este asunto parece ser, invita a pensar una reconsideración, una reingeniería de la política fiscal en México. Sí, mira, se tiene la oportunidad de realmente hacer una revisión de toda la política fiscal a fondo, aunque el presidente ya dijo la reforma fiscal, no, ni se la ni nada más. Pero la política fiscal va más allá de los impuestos. Y como tenemos ahora muy próximo un nuevo secretario de Hacienda, creo que él tiene primero una formación neokeynesiana, donde le es muy importante a los neokeynesianos, a los keyynesianos, la política fiscal para impulsar el crecimiento. Y entonces sí creo que vamos a ver una combinación de medidas y de esfuerzos que tienen que ver más allá de los impuestos para propiciar crecimiento. Ojalá se lo permitan, ¿no? Porque si el secretario de Hacienda dice, hace y deshace, y luego el presidente vuelve a sacar otra iniciativa que le vuelve a pegar a la confianza, pues entonces no se logra mucho, ¿no? Pues estrenaremos el cuarto secretario de Hacienda. Entonces estrenaríamos un cuarto secretario en tres años, ¿no? En tres años. Y rompería récord, ¿no? Se puede registrar ante Guinness, ¿no? Un presidente que en tres años mandó despacho a tres secretarios, a cuatro secretarios de... No, tres secretarios. A tres secretarios. A tres secretarios. A tres, lleva a tres, ¿no? Bueno, y ahora, ¿ustedes cuándo presentan la iniciativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Amatil? Mira, estamos pensando o lo estamos planeando para finales de agosto, antes de que se presente... Ah, y antes, ¿hay pláticas de ustedes con el gobierno? Con el gobierno y con otras organizaciones de profesionales como ANADE y como IMEF, donde iremos de la mano en esta propuesta para que esté más fortalecida. Creo que Ernesto le comentará algo. Sí, firmaron hace poco, firmaste un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial hace poquito, ¿no? Es correcto, estimado Ernesto. Y ambos organismos, el IMCP y el CC, estamos muy comprometidos con el crecimiento, apoyar al crecimiento de las MIPIMES y, bueno, de todo grupo de empresas, pero de manera especial enfocados en esta reactivación económica de las MIPIMES, donde esté fundamentado un crecimiento a corto, mediano y largo plazo, en términos también de lo que ya conocemos, ¿no? Fiscal, financiero, económico, pero también fortalecer la parte de integridad y de transparencia de gobierno corporativo para que puedan trabajar este tipo de empresas en proyectos o que sus propios proyectos sean más hacia la durabilidad de las empresas. Entonces, fortalecerlos de esa manera, estamos trabajando de manera conjunta muy fuertemente y estamos muy contentos por esta alianza que creemos que puede ayudar a estas empresas. En el camino de la manufactura de la propuesta, ¿ustedes tienen interacción con las partes, tanto con las privadas como con el gobierno federal? ¿Les hacen consultas? Sí, y eso es a lo que voy. Cuando te menciono, estimado Eduardo, que somos una voz neutra, porque en ese tipo de análisis y de consultas prevalece, no prevalece ningún interés en particular, sino el análisis real, objetivo, crítico, fundamentado de lo que está sucediendo y cómo consideramos que pudieran mitigarse ciertos riesgos fiscales que traemos y cómo podemos aportar. A ver, te voy a hacer una pregunta que no es cortés. Ya vi tu cara, ¿eh? Ya vi tu cara desde que... Te voy a hacer una pregunta que... ¿Qué signo eres? ¿Qué siglas o trabajas? ¿Qué siglas, Ernesto? ¿Me ayudas, por favor? ¿A qué nos vas por el pan? Oye, Ernesto, ¿me ayudas, por favor? A ver, es una pregunta que ciertamente te va a competir un poco. A ver, vamos a ver tus dones taurinos, a ver si puedes dar un pase de derecha muy limpio. A ver, déjame decirte. Si tú fueras secretaria de Hacienda, ¿vas por todo o vas por una miscelánea? Voy por todo. Eso. Pues sí. Voy por todo porque estamos a mitad. ¡Olé! Bueno, bueno, bien, bien. No, ¿y sabes por qué también? Porque en un inicio o en campaña se mencionó que a mitad del sexenio ya se podría estar hablando ya tal vez de una reforma fiscal. Si no es este año, tal vez va entrando el secretario de Hacienda para el siguiente. Y sí creo que va a suceder y debiera suceder, ir por todo, casi por todo, porque, reitero, no se puede vivir seis años con pura recaudación por adeudos. No da. No da y no crecemos. Esa es la realidad. A la par se debe ir trabajando en otros sentidos. Ernesto. Ir por todo, ir por todo, lo que está queriendo decir Diamantina es, no es que voy por todos los recursos de toda la población, ¿no? Si no es... Sí, por todo el cambio, por un cambio profundo. No, sí, sí, por un cambio profundo. Por un cambio profundo que una reforma fiscal no forzosamente tiene que ser recaudatoria. Puede ser una reforma fiscal que al mismo tiempo propicie mayor inversión, ¿no? Propicie crecimiento. Y mayor contribución. Y mayor contribución posterior. Mayor es contribuyente, ¿no? Mayor número de contribuyentes, o sea, que se combata realmente la informalidad. Y también que se vaya sobre los grandes contribuyentes informales, ¿no? Que a esos no se les ha tocado. Si hay personas que generan ingresos muy importantes, personas físicas o morales, que no pagan impuestos para nada, ¿no? Y adicionalmente también, pues, las grandes empresas digitales. Ya ves que a nivel mundial se está poniendo un impuesto mínimo a las grandes empresas globales digitales. Pues también por ahí también puede haber una beta de recursos. Y luego también del lado del gasto. O sea, hemos aquí analizado o mencionado que se ha hecho un recorte muy severo al gasto, pero habría que preguntarse qué tan eficiente está siendo el gasto actualmente. Y me parece que es muy poco eficiente. Bien. Pues, lamentablemente, tenemos que despedir. Si el programa fue una hora, yo me la pasaré aquí una hora y más, platicando con Diamantina. Pero, bueno, lamentablemente, por ganar de media hora. Te agradecemos mucho, Diamantina, que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, muy amables por la invitación y siempre en la orden. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santos Coy. Gracias a ti, Diamantina. Un gusto. Que estén muy bien. Y como diría el clásico, arroz. Y arroz. Y arroz. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.